Pura imaginación es mía que yo estoy loca, que yo estoy traumatizada, que yo estoy esto. Me utiliza toda esa hueá contra mía. Toni, todos sabemos. ¿Sabemos que él te hace esa hueá? Mira. Es que tú tenías como inseguridades de lo que hablamos acá. Te lo digo en serio. Nadie duda de ti en ese sentido. Yo no le tengo más al Seba. Yo sé que todos se ríen, todos... Pero hay cosas que son hechos. Son hechos. Con toda esa hueá por detrás, ¿cachai? Que a mí me hace decir que... Y me dice que él caga la cabeza diciéndome, pues con razón todos los de la casa te odian, con razón toda la... Tú me dice todo el rato, me caga la cabeza. Agotador. Agotador. Que peleé por la trina y nunca era porque... Hablaba con la trina y era porque cuando yo terminaba con él se vengaba de mí con ella. Me da penita que tú siempre estés sola en la pieza, ¿cachai? Y aparte me da pena de que te hayas como ido hacia el Seba como contención. Me sentía sola. Me dice que estoy traumatizada por mis weas que me han pasado. Entonces yo obviamente estoy como ahí como diciendo, ¿será verdad lo que me dice? ¿Será mentira? ¿Será que en verdad estoy loca? Entonces me viene en un bucle. Sí, que no. Oye, le cambié el... Toma, toma, ¿querís dos cigarros por ese sorbo? Toma, es fácil, toma. No, Ray, no se trata de eso. Para hacerte la víctima, por favor, Connie.